¿Cuál está todo? ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! ¡Venga, Luis! ¡Venga, Miguel! ¡Vamos! 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 ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Vamos viendo ya los primeros participantes! Muy rápido, la K2 de Jonathan Salas y Oscar Martínez, percibido de Cangas Donís, seguidos de la K2 de Los Cuervos, formada por José Ramón Menéndez. Recordemos que este año es diferente, tienen que pasar por debajo, bajan aproximadamente 400 metros, van hacia abajo y suben, con lo cual tiempo extra. Tercera posición, a la K2 local de Andrés Cangas Donís. La tercera K2 aquí en el puente de Cebares, muy buena carrera, enhorabuena. Ese premio que se queda aquí en casa, el segundo que se va para el equipo de Los Cuervos, Los Cuervos Limpac, José Ramón Menéndez y Daniel Jesús Cérez, entrega el concejal de deportes del Ayuntamiento de Tiloña, Iván Allende. Y primeros y campeones, y repiten una vez más, los de Piragua, Sirio, Los Cauces, Oscar Martínez y Jonathan Salas. Entrega la alcaldesa de Tiloña, doña Carmen Barrera. Reciben ese pastelín, gobernado por Pastelería José, y ahí tenemos el podio de campeones de K2. Fuerte el aplauso para Andrés Guillermo, José Ramón, Daniel Jesús, Oscar y Jonathan, enhorabuena. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Andrea!